La ciudadanía, la Federación Nacional Campesina, la trabajadora, el debate nacional sobre reforma agraria contra el latifundio el 16 de diciembre en Paraguayupe, en clase al Congreso. Los compañeros y compañeras sin tierra, 500 delegadas y delegados, el debate nacional sobre reforma agraria contra el latifundio. El problema, porque cada vez más, el latifundio, el envenenamiento, el mercado nacional, el precio de la producción, cada vez más demostrado falta de trabajo, falta de la salud, falta de la educación. Entonces, principalmente la reclamo, o de nuevo, aquí hay más pequeños productores, las intierros, el gobierno, el pato de Teginaco, la profesión de Paraguayupe. ¿Qué es lo que se usa desde Paraguayupe? la lucha la autoridad que cada vez más la voluntad hacia el sector popular la política recuperada en la producción la industria la producción nacional y la industria un paso de otro lado entonces la necesidad de la reforma agraria salía de la ocupación de tierra por la renuncia de cárcel más de 300.000 compañeros sin tierra cada vez más la falta de tierra porque cada vez más la latifundia y política países más pequeños productores y te atamos hoy y ya no tú ya tú sabes que ya no 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 entonces cada vez más oír la falta de la tierra al sector campesino la falta de la tierra y en la falta de 12.600.000 tareas algunas de las consecuencias de esta distribución en justa de la tierra son más de 300.000 familias sin tierra pobreza y migración eliminación de la producción nacional pérdida de soberanía envenenamiento a las comunidades inseguridad y falta de trabajo por la renuncia de Horacio Cartes y toda su línea sucesoria debate nacional